¡No! 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 Escuchen bien que ya llegue Una canción les entregaré ¡Ey! Una historia sin mucha gloria Que nos contara Como Ron conoció a Rufo Estos gatos no le gustan Y tampoco quieren perros Mi papá es alérgico a todas esas cosas Navegaba un día por internet Y encontré una mascota en la red ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal Vamos chicas, ya canten Como él no hay otro igual ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal Un momento, no las oigo cantar Como él no hay otro igual Uy, que en la tienda una oferta había para una mascota Que perro no tenía Y yo me dije esta es la solución para el problema de mi padre Y tenía razón El gerente llegó y la jaula abrió Y dijo es rara esa mascota Le dije no me importa Él me lo dio y me preguntó ¿Quién es la jaula? Y yo le dije no ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal Vamos chicas, ya canten Como él no hay otro igual ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal A mí me gusta lo extraño Como él no hay otro igual Quiero oír un bulla Bulla Todos digan bulla Bulla Miren a la cámara así Sí Sonrían todos así Vamos al buenacho por burritos y un laco Pidan algo grande yo estoy invitando Rumus a mi lado Sin cuidado Rato Pin rasurado Él es raro Una pareja increíble con su amiga que se llama Kimposible No hay nada que temer aquí con un Fusikin junto a mí ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal Vamos chicas, ya canten Como él no hay otro igual ¿Qué es eso tan raro? Es un raro y lindo animal Vamos chicas, ya canten Como él no hay otro igual Como él no hay otro igual Me voy Un raro y lindo animal Con el mismo Bien Sonrían todos así Sonrían todos así